¿Qué es la palabra creativa? Los profesores, que no está valorizada, que no está explotada. Y que sin esta creatividad no podemos hablar de innovación en la educación. Todo lo que es innovación en la educación debe nacer de la propia creatividad de los profesores. Quizá aquí hay una pizarra y aquí podemos empezar a dibujar lo que queremos meter en la ola creativa. ¿Por qué? Porque al final lo que pretende ser aulas creativas y este punto aulascreativas.net es un lugar donde cualquier profesor de cualquier parte del mundo hispano, España, Latinoamérica, puede entrar, identificar los canales que más le interesan, a la manera de un gran canal de televisión, hacerse usuario, miembro, activo de esta comunidad, compartir experiencias, aprovechar recursos, presentar los suyos, poner en práctica lo que hoy en día se conoce como Open Education, que no es nada más que dar lecciones, es de inspirar con gente que también ven la educación de manera distinta. Pero no son los únicos, hemos visto y vemos cada día centenares de profesores que innovan. Ellos son los protagonistas de aulascreativas y de aulascreativas.net. Aulas creativas es una plataforma, no es solo una plataforma virtual, hay un punto de acceso que se hace a través de la web, de los social media, esto del www, aulascreativas.net, es un punto de acceso, pero cuando entras, ¿qué encuentras? Encuentras, a la manera de una macroescuela, centenares de aulas. Hoy son tres, mañana son diez, pasado mañana serán treinta, pero llegaremos a tener centenares de aulas. En cada aula, un profesor se puede registrar, gratuitamente, fácilmente, inmediatamente. Ahí, ¿qué obligación tiene? Bueno, ninguna de todas, tiene la obligación de compartir, compartir experiencias, aportar lo suyo, inspirar a los demás, e inspirarse de lo que hacen los demás. Aulas creativas es también un punto de encuentro presencial, organizamos talleres por toda la geografía española. Sin ir más lejos, un Jan Orpiven o un Miguel Gallardo organizan talleres para centenares de profesores, lo que llamamos talleres XXL, en el cual los profesores se unen y comparten experiencias creativas para trabajar sobre qué, sobre lo que ellos mismos hacen. Entonces, es, creo, un punto de encuentro donde podemos capacitar y capacitarnos. Yo creo que lo interesante de ser barquero es que tú tienes tus experiencias que has acumulado en tu clase como educador y tienes la posibilidad de difundir este mensaje para que otros maestros puedan usarlo. Es nuestra oportunidad de ir multiplicando todas las experiencias exponencialmente y tenemos el medio ideal, que es la web. Los barqueros tienen que ser personas en primer lugar, personas imaginativas, creativas, que no importa demasiado en qué área destacan, sino su capacidad de comunicar con la gente y su capacidad de comunicar un mensaje positivo y creativo que les sirva en el sitio donde estamos a los maestros para desarrollar su trabajo y para hacerles mucho más fácil el día a día. Reconocer el grado de creatividad que existe hoy en día en nuestras aulas es también pensar que existe una posibilidad de mejorar la educación. A partir de ahí, lo que pretendemos es abrir aulas, abrir tantas aulas como sea necesario para que podamos expresar sobre cada una de las temáticas lo creativo que puede llegar a ser un profesor, un artista, un psicólogo, un sociólogo y cuál es su capacidad de liderazgo, de inspiración para los demás. A partir de ahí, lo que llamamos en aulas creativas, estos líderes, los llamamos barqueros, con una definición de barqueros que son los que nos permiten atravesar un río, un río del conocimiento, un río del saber, un río de la experiencia y que nos acompañan, que nos inspiran. Pero aquí están 997 barqueros, los que tienen todavía un interrogante, creo que tendrán la cara de cada uno de los profesores, de los educadores, de los sociólogos, de los psicólogos, de los artistas que quieren embarcar en el mismo río y hacernos atravesar de una orilla a la otra. Esto es aulas creativas. Y aquí se ve, se ve en todo su entorno, su entorno real y aquí en pantalla, en su entorno virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!